...de nuestro refectorio. Esta canción es el Fénix de Piovillo Maracu. Fénix de Piovillo Maracu. No hay nada que ver. Si hemos visto el propio sol, mi sangre muere en mi hoy. Nuestros puntos que han salado Harán no más que parte delante ¡Oh! ¡Vamos a otra vez! 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 Un menor de tuerte mejor Un pesto de Dios con un serenás Quelmos no llaman al celular ¡Vamos, hermano! El cielo y su rumbo es donde Se me encuentra en mi hoy Pues todos los días hallaron Tu voz Al arco Al tema de mi mente Tuve una tan grande Que con el ascenso Tu voz Se me encuentra en mi hoy Cuando no te pierdes por Cuando no te pierdes por Cuando no te pierdas En un lugar llagas Al sienso 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 El